Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Youtube. Hoy continúa la serie en el canal acerca de la salud bucal y el embarazo. Estaré hablando acerca de la cialorrea, que es un aumento del flujo salival muy marcado durante esta etapa gestacional. Digamos que en el embarazo todos conocemos los cambios hormonales, los cambios que ocurren que provocan las náuseas y los vómitos. Aparejado a esto vendría un aumento del flujo salival. ¿Por qué? Porque es una forma que tiene el organismo para defenderse. La saliva tiene múltiples funciones, entre ellas por ejemplo la formación del bulo alimenticio, facilitar la dilución, inicia la digestión de los hidratos de carbono por unas enzimas que contienen, favorece la cicatrización del epitelio bucal, entre otras funciones y sobre todo el pH, es decir, la capacidad búfero-tampón, que es una capacidad que tiene la saliva para amortiguar el pH y evitar los trastornos de los tejidos dentarios por desmineralización, favoreciendo ¿qué? La remineralización. De hecho, en el video anterior hablé acerca de la destrucción dentaria por el ácido del vómito. Y en este caso voy a hablar acerca de ¿qué? De cómo se defiende el organismo, que es aumentando la producción de la saliva. Solo que esta producción aumentada, ¿qué provoca? Son molestias incluso muy graves que inducen hasta el vómito, las náuseas en el embarazo. Para poder explicarles cómo lo pueden mitigar, cómo mitigar las molestias, no eliminar el aumento del flujo salivar, porque en este caso no podemos intervenir en la causa, que es la náusea y el vómito, ¿verdad? Porque es propio de toda esta etapa gestacional. Entonces hay que saber qué tan grave es este aumento del flujo salivar. Para esto he dividido tres grupos, ¿verdad? De personas, digamos que es una clasificación para que puedan entender. Primero, una celorrea leve, aquel aumento del flujo salivar, un poco mayor de lo normal, que a veces la embarazada ni siquiera lo nota. Segundo, una celorrea un poquito más moderada, es aquel aumento del flujo salivar donde la embarazada necesita dilutir con mayor frecuencia, es un poco molesto, puede que llegue a escupir y también induce ¿qué? las náuseas. Y ya se verá cuando el aumento del flujo salivar es mucho, tiene que estar escupiendo con bastante frecuencia, es doloroso de dilutir, puede inducir el vómito también, es sumamente molesto. Una vez identificada cuál es esa celorrea o de qué forma es la celorrea que en este momento presentas, debemos saber cómo mitigar la molestia. Si hablamos de una celorrea leve donde el aumento del flujo es mínimo, yo diría tener paciencia, ¿por qué? Porque esto sucede generalmente en el primer trimestre, ya pasadas las 20 semanas comienza a desviar y hasta desaparecer. Por tanto, no tenemos que hacer nada. Moderada, ¿qué vamos a hacer? Yo hoy les traigo una propuesta. Rellenar una tabla, que se las voy a dejar en la cajita de información, donde ustedes van a identificar en qué horario hay un mayor aumento del flujo salivar y qué alimentos lo induce, incluso si está asociado o no a la náusea y el vómito, porque tenemos que identificar qué está estimulando. ¿Para qué? Disminuir la estimulación. Ustedes me dirán, doctora, pero a ver, yo siempre tengo la boca llena de saliva. Yo les digo que no, hay un horario en el que fluctúa. Puede que sí tengas un aumento constante del flujo salivar comparado con el anterior, con el cuando no estabas embarazada. Pero hay un horario en el que este va a aumentar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta tabla vamos a llenar diariamente, vamos a poner horario, además alimentos, y si está asociado o no a la náusea y el vómito. Digamos que en la mañana ingieres algún alimento salado, dulce, ácido, en dependencia de lo que te apetezca en ese momento, y vas a saber si está asociado a la náusea y el vómito, porque es en ese horario, por ejemplo, digamos, puede ser la tarde, puede ser la noche, y eso es lo que vas a descubrir durante esta semana. ¿Para qué? Si, por ejemplo, en el horario de la náusea, los alimentos ácidos son los que más estimulan la secreción salivar, ¿qué vas a hacer? Evitar la ingesta de este tipo de alimentos en ese horario. Ojo, no hablo de eliminar de la dieta este tipo de alimentos, porque tenemos que tener una alimentación balanceada durante el embarazo. Solo hablo de que en ese horario no vamos a ingerir este alimento. Si ya tenemos una celorrea severa, ¿cuál es el consejo? Acudir al odontólogo. No deben hacer remedios caseros, no deben automedicarse, y mucho menos dejar la hidratación. Este es el único consejo para todos los tipos de celorrea. Es decir, lo mismo si el aumento del flujo es casi imperceptible, aunque no si es mucho. No debemos dejar de hidratarnos durante el embarazo. Es sumamente importante la hidratación. Entonces, espero que este video también les haya ayudado, y en el próximo estaré hablando acerca de aquellas enfermedades que pueden provocar el aborto espontáneo en el bajo peso al nacer del PDE.